Y luego queremos también que se retribuya el pago de los domingos y festivos, ¿no? No se retribuye. Se paga, pero aún con muy poco dinero y se paga 20 euros al mes, perdón, al día, pero es proporcional a la jornada. Y en una empresa como esta, no solo me refiero a Primar, sino al sector en general de comercio, donde hay tanto tiempo parcial, pues claro, al final estamos hablando de muy poco dinero, ¿no? Aparte de que sí queremos que haya más descansos de calidad, fines de semana libres, porque es verdad que aquí hay fines de semana libres, pero queremos aumentarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo los fines de semana es cuando la gente puede conciliar mejor la vida personal y la verdad. Y entonces estamos solicitando eso. ¿Cuánto pedís de subida para los domingos? Pues mira, de domingos estamos pidiendo 60 euros. A ver, esa es nuestra propuesta, la negociación. ¿Y a nivel salarial? Y a nivel salarial estamos pidiendo una subida de al menos un 6% cada uno de los años, porque el IPC está como está, y de estos años de atrás, con respecto a la pandemia, los salarios no han subido mucho y hay que compensar y que la gente pueda mantener su poder adquisitivo, que es lo que nos está afectando a todos y a todas, como están los precios ahora mismo de los alimentos básicos. Me imagino que sobre todo son dependientes y dependientas, sobre todo mujeres. Dependientas fundamentalmente, también hay dependientes, evidentemente, pero fundamentalmente dependientas y además jóvenes, con una edad joven. ¿Cuánto cobra más o menos? Pues depende, el salario lo tiene, te hablo de cuantidades brutas, un tiempo completo anual está cobrando 17.000 euros ahora mismo, ¿no? Pero como te digo, la mayor parte del personal está a tiempo parcial, con contratos de 20 horas, entonces divide eso por la mitad, claro. Es una reclamación también, que se haga más contratos. Les aplinen las horas de contratación para que la gente pueda tener más dinero y ganar más dinero, claro. Porque al final, pues eso, 17.000, lo dividimos entre dos, estamos 8.000 y pico euros al año, ¿no? Entonces, y todo en cantidades brutas, que luego, pues eso, lo que nos pasa a todos. ¿Por qué la empresa no quiere? Está inmóvil, ¿no? ¿Por qué no quiere? A ver, la última vez que estuvimos negociando, se nos hizo una propuesta, todavía muy alejada de nuestras pretensiones, por eso estamos aquí, llevamos ya varias reuniones, donde le estamos reclamando lo que le decimos, no os estamos pidiendo nada que sea inasequible a vosotros, y además estamos pidiendo una realidad para las plantillas, porque al final la gente trabaja para vivir, no vive para trabajar, y por lo tanto queremos que se vea recompensado el esfuerzo de las plantillas en el trabajo a través de su salario.